Fue difícil para Diego entrar a Boca perteneciendo a otra clase social. Una vez fue a la casa de un compañero de origen muy humilde y encontró en la heladera, arriba de la heladera, un muñeco vudú de él, de la torre, lleno de alfileres. ¡No, no, no, no! Es verdad. Te querían, eh. No voy a revelar nunca de quién se trata. Porque después llegó a primera ese jugador. Fue compañero mío. Fuimos a un asado y de pronto, en un momento del asado, en la casa, me dicen, andá a buscar una gaseosa a la heladera. Y cuando veo, estoy buscando una gaseosa por ahí abajo, veo un muñequito con mi cara, de las figuritas, viste, puso, las figuritas. Y lleno de alfileres. ¡No! Lleno de alfileres arriba, abajo, en el cuerpo. ¿Pero él jugaba en tu puesto? Él jugaba ahí, en mi puesto, sí. Ahí, en esa zona de la canta.